Ahora, ¿qué le parece a usted en casa si nos vamos a Venezuela? Porque ya está en la recta final para las elecciones presidenciales del domingo. Se trata de las primeras en las que la oposición parece tener oportunidad de terminar con 25 años de chavismo, lo que ha provocado el mayor éxodo de migrantes de la región. En el mundo hay más de 7.7 millones de refugiados y migrantes de Venezuela y más de un millón son solicitantes de asilo, según la ACNUR. Esta es parte de la agencia de la ONU. Casi todos se escapan de la pobreza, la violencia criminal y también las persecuciones políticas y la mayoría están reubicados en Colombia, Perú y también Estados Unidos, en donde hasta el año pasado habían llegado más de 545 mil.